El primero que vamos a presentar es uno que verdaderamente asombra. Resulta que parece que no es uno el reloj Rolex de la presidenta Dina Boluarte. En el siguiente reportaje, Eduardo Quispe, al lado de algunos expertos, nos va a mostrar por lo menos tres y quizá cuatro relojes que podría tener la presidenta de este tipo, además de otros. Veamos el reportaje. ¡Foto, foto! El último jueves, la presidenta Dina Boluarte se preparó para la foto. Había pasado cerca de una semana de cuestionamientos tras cuestionamientos luego que se conoció que usa relojes de la lujosa y exclusiva marca Rolex. Boluarte se levantó la camisa que ya estaba remangada y se la acomodó con ambas manos, dejando ver que sobre su muñeca izquierda ya no estaba el reluciente y tan cuestionado Rolex. Esa extraordinaria joya para dama que combina plata con oro rosa e incrustaciones de diamante en los números romanos 6 y 9. Un lujoso reloj que vale cerca de 14 mil dólares y que la mandataria empezó a usar desde el 5 de junio del 2023. El Día del Honor Nacional, una actividad militar en que lució muy elegante con este vestido verde, tacones blancos y el pomposo Rolex de oro rosa con diamantes, que para los peruanos que lo vimos por televisión pasó desapercibido. Esa imagen el último jueves quedó atrás. Ahora Boluarte quería demostrar que ha dejado el Rolex y que ha vuelto a su Apple Watch que es mucho más modesto para los gustos de la mandataria y que vale cerca de 2.500 soles. Barato para lo que parece han sido los gustos de Boluarte desde que llegó al poder. Hola, hola. El Perú está de vuelta y vamos por más. Muchas gracias. Señoras y señores, la actividad ha concluido. El Apple Watch lo empezó a usar desde el 25 de noviembre en un evento realizado por el Ministerio de la Mujer, donde se hizo fotos y compartió con las madres y niñas que fueron a verla. El último jueves, sin embargo, la presidenta ya no estaba tan amistosa. Muchas gracias, por acá vamos. La mandataria se iba y pretendía dejar atrás más de una imagen de archivo que lleva a la primera pregunta fundamental. ¿Cuántos Rolex tiene realmente Edina Boluarte? Con la ayuda de dos expertos, hemos revisado los archivos oficiales de la presidenta y hemos logrado identificar más de un Rolex que se ha lucido en la muñeca izquierda de Boluarte. Joyas de la costosa marca que la mandataria no ha negado desde que estalló el escándalo. La influencer y experta en artículos de lujo, Maggi May, asegura que todos los relojes Rolex que usa la mandataria son modelo Date Jazz. Podemos ver justamente que Date Jazz es porque puedes ver la fecha, que es el numeral de la fecha del día de hoy. Entonces puedes ver esta alumina y por eso es que se llama Date. Date es fecha en inglés, por eso es que se llama Date Jazz este modelo. De ahí previene el nombre y podemos ver que su reloj, el que más le gusta, es el que tiene combinación de colores. En este caso, ella tiene no uno que sea solamente de color plateado, sino que lo tiene en oro rosa con plata. El modelo Date Jazz, por el que tanta debilidad tiene Dina Boluarte, es uno de los cerca de 12 modelos que Rolex tiene, según el especialista en relojes de lujo, David Zhu. ¿Qué es la diferencia una de la otra? Los usos, más o menos. O sea, el oísta perpetua como tal, solamente tú puedes ver la hora. La hora y no hay fecha. Entonces, en los otros, en el de ellos, ya es particular porque viene fecha. Luego, en el Submariner, por ejemplo, es un reloj de buceo, que también tiene la fecha, pero puedes medir el tiempo y sumergirte ciertas profundidades. Luego está el Explorer, que es otro también modelo muy comercial, que también es con fecha y te marca dos zonas horarias. Luego el Daytona, que es el reloj cronómetro de Rolex, que es uno de los más deseados. Los tres son de ellos. Los tres son de ellos, en este caso, serían el tamaño 36, por las dimensiones de la muñeca de la presidenta. ¿Qué significa tamaño 36? Que justamente la caja de reloj es un poquito más grande. Mi muñeca es algo pequeña, entonces esa es 31. El de ella es un poquito más grande porque se puede ver en las dimensiones. Ese es el tamaño 36. Del modelo que le gusta a la presidenta, hay uno que es más conocido, el ahora famoso Day Jazz oro rosa con diamantes, tamaño 36 y que lleva una elegante correa tipo jubilee. Jubilee es jubileo, ese es el nombre en español en realidad, y oyster significa ostra. Este es, digamos, la versión elegante para salir a la calle, para una actividad especial, mientras que el oyster es un poco más sport, es como que el todoterreno de Rolex, ¿no? Entonces, ella tiene tanto Day Jazz en Oyster como en jubilee. El segundo reloj identificado es también modelo Day Jazz y también de tamaño 36. Sin embargo, usa una correa tipo oyster y brilla mucho más por varias pequeñas y costosas razones. Me gusta el hecho de que este reloj en particular tenga diamantes justamente en el bisel, ¿no? Está completamente rodeado de diamantes. Parece que a la presidenta le gustan los diamantes. El otro tenía, pues, sus numerales en diamantes y tiene el bisel en diamantes. El bisel es justamente, digamos, el circulito que está alrededor de la luna, ¿no? Y el fondo es, al parecer, de color plateado, según las fotografías. Y en ese caso también tenemos los numerales en números romanos y tenemos también justamente este detalle de tener también diamantes en el número 6 y en el número 9. La primera vez que lo utilizó en una ceremonia oficial fue el 19 de septiembre del 2023. Lo estrenó en su cuestionado viaje a Estados Unidos, donde lució su Rolex ante altos mandatarios del mundo. Por esos días, Boluarte estaba en su burbuja. Ay, Dios mío, discúlpeme, por favor. Tanto así que pedía no tratar los temas del Perú en el extranjero. Estamos en un evento internacional. Le voy a agradecer que los temas de Perú los vamos a tratar en Perú. Ha hecho ese anuncio aquí en Estados Unidos, por eso le pregunto por ese anuncio que ha hecho. ¿Está usted un poco agresiva con su pregunta, señora? Para nada. Justamente porque es un reloj que tiene el bisel con diamantes, estaría costando más de 18 mil euros aquí en la página oficial de Rolex, ¿no? Exactamente 18 mil 750 euros. El tercer reloj identificado también es un modelo Day Jazz y se parece mucho al Rolex Oro Rosa, pero tiene mucho más de esas piedras preciosas que al parecer le gustan mucho a la presidenta. Comparte muchas características con el primero, solamente que es de un solo tono, pero tiene todos los numerales con diamantitos. Entonces cada numeral, cada número es un pequeño diamante, por así decirlo, ¿no? El costo de este reloj aproximadamente es de 11 mil 900 euros en la página oficial de Rolex. La mandataria lo empezó a usar aproximadamente el 10 de julio del año pasado, una vez más en una ceremonia oficial, esta vez en Palacio de Gobierno. Sin embargo, hay más relojes en la colección de Boluarte. Algunos no se han podido identificar, pero hay uno que podría ser un cuarto Rolex. Hablamos de este elegante modelo con correa de cuero. Cuando vi esas fotografías me incliné a pensar que era un 1908, que es un reloj nuevo que Rolex lanzó el año pasado, en el 2023. Pero todavía me queda la duda, así que podría ser también un Cellini, que es justamente el predecesor de este reloj. Ese Rolex Cellini cuesta cerca de 14 mil euros y está en la muñeca de Boluarte responder por esa duda y por la segunda pregunta más importante. ¿Cómo obtuvo y desde cuándo tiene esos lujosos relojes? ¿Qué tan grande es el mercado en el Perú de relojes de alta gama? No es demasiado grande, no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para comprar un reloj de alta gama. En el Perú solo hay tres formas de conseguir un Rolex. La primera opción es ir a la Casa Banquero, la exclusiva y única joyería autorizada para vender Rolex en el país. Hasta ahí fuimos para preguntar por el Rolex de oro rosa que usa la mandataria. La cámara permite ver el lujo de la tienda y las joyas tan deseadas que son manipuladas con guantes especiales. Aquí por más dinero que tengas no puedes llegar, pagar e irte con el producto. Rara vez funciona así. La forma de venta y marketing de Rolex funciona bajo dos premisas. Producir pocos relojes y generar mucha demanda. De esta forma la joya siempre será deseada. La vendedora de la Casa Banquero confirma el dato. Tú vas a España, ay yo qué hombre, yo qué hice, no, pero bueno, ahí no es tu disponibilidad de vida. ¿Pero ese problema lo tenemos acá también o no? No, no. Ese alto nivel de demanda abre la segunda forma para tener un Rolex. El costoso mercado secundario. Es decir, comprar el Rolex a un tercero fuera de la tienda. Yo te estoy hablando ahorita por ejemplo del Submariner. Porque el Daytona con bisel de cerámica que se fabricó, que ya cambió el modelo, perdón, el anterior, que puede ser con dial blanco o dial negro, pero con bisel de cerámica en la tienda vale 18 mil dólares. Y afuera está valiendo ahorita 28 o 30 mil dólares. Antes de ser presidenta, a Dina Boluarte nunca se le vio ostentando un Rolex. Eso quiere decir que en un año y cuatro meses de gobierno logró que en su muñeca aparezcan más de un lujoso reloj de alta gama. Un hecho inédito según los conocedores. ¿Tú puedes conseguir en un año y medio tres Rolex? En un año y medio, en un distribuidor autorizado, no. Máximo uno, con suerte. Si es que te llaman antes del año, ¿no? Pero lo veo difícil. ¿Cuál sería el camino para tener tres Rolex? Ir al mercado de segunda mano. En el mercado de segunda mano, por supuesto que podemos adquirir un Rolex de manera inmediata si queremos, pero tenemos que pagar un premium justamente por saltarnos ese tiempo de espera. Toda esta situación lleva a la tercera opción para que la mandataria tenga uno o varios Rolex. Fueron regalos. En ese caso, Boluarte tendrá que explicar quién y bajo qué contexto le dio los millonarios obsequios. Esa información incluye dónde y cuándo se compraron. Para Rolex es muy fácil identificar eso porque todos los relojes vienen con estas tarjetas que son el DNI de cada una de estas joyas. El número de serie es particular, es el ADN, es la huella digital de cada reloj, que también está grabado dentro del mismo reloj, dentro de la caja de reloj. Y en la parte posterior teníamos dónde se vendió, a quién se le vendió y cuándo se vendió. Y en ese caso siempre vamos a poder ver la fecha, ¿no? La verdad de los Rolex está guardada no en una elegante caja verde. Está bajo siete llaves en la memoria de la mandataria. Aquí en la Fiscalía ya abrió una investigación para saber cómo esas lujosas joyas llegaron a sus manos. Y ante el Ministerio Público, quien por cierto ya me notificó, ya personé a mis abogados, estaré como siempre diciéndole la verdad, no sólo al Ministerio Público, sino al Perú en general. El último viernes vestía con un saco rosado y en su muñeca ya no estaba el Rolex de oro rosa que tantas veces lució. Combinaba a la perfección con su color favorito. El conteo final está ahora en manos de la justicia. Son por lo menos tres, sino cuatro los relojes Rolex que tiene la mandataria. Y llama muchísimo la atención que los políticos, líderes de partidos que se supone que nos representan, no parezcan indignarse ni exigir respuestas. Uno se pregunta por qué esta actitud tan tibia ante un tema que definitivamente, si habláramos de otros gobernantes, creemos que no habría pasado tan suavemente. ¿O creen que le hubieran perdonado un día a Pedro Castillo sacar tres relojes Rolex? ¿O a Alan García? ¿O a Yanta Humala? ¿O a Francisco Sagasti? Esto no es poca cosa. Y las explicaciones no se deben sólo a la Fiscalía, las explicaciones se deben a todos los ciudadanos que queremos entender de dónde sacó la mandataria estos relojes. Y esa es una pregunta que algún día vamos a poder responder, pero que tratamos de comenzar a responder desde ya. ¡Gracias!